¿Qué es el mercado? ¿Qué es el mercado? Bueno Tocó desfilar el año pasado Quase me miraba aquí el 15 Yo casi lloré Está excelente, debe ser Tómanos ojos Regresa el mismo día, ¿sí? Sí Me voy a las 5 de la mañana Ahora me traigo a las 9 No hay 2 horas y media de clase Emuerzo de la 1 ¿Y en armado? Que tremendo Tengo aquí como a las 5 de la tarde ¡Ja ja ja! Tremendo, ¿sí? ¿Qué hora más tremenda? Como es un equipo bien grande Nos dividimos Nos rotamos Nos rotamos Unos acá en Cámara Otro en Chocoteco Otro en La Paz ¡Qué tremendo! ¡Qué excelente! Nos rotamos Un tiempo en un lado, otro tiempo en otro ¿Puedo llegar, sí? Sí Sí No, mi maravilloso No, mi maravilloso Aquí les sale mejor ir a dejar primero, ¿sí? No, ellos están en el camino En Guanacaste Ah, bueno, bueno Estás en el camino 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 Se va a dar la pena No, aeen Voy grabando Porque, por la bata De verdad Veo eso